Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejo de Marketing Gastronómico. En el capítulo de hoy vamos a hablar de qué es el contenido generado por el usuario y por qué es tan importante para el marketing de nuestro restaurante. Pero todo esto después del intro. Hoy más que nunca la tecnología está profundamente integrada con el proceso de decisión de compra de nuestros clientes. Desde la manera en que estudiamos en detalle las reseñas, la forma en que buscamos fotos de platos en línea y hasta la forma en que buscamos en las redes sociales para hacer reservaciones, nosotros, tus consumidores, establecemos nuestras expectativas gastronómicas en función de estos insights. Insights son en términos muy simples comportamientos del consumidor, es decir, las motivaciones que tiene un cliente para comportarse de una manera u otra. Pero esta es parte de otra historia que muy pronto, en otro capítulo, vamos a abordar. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar estos comportamientos? Hay una respuesta simple que lleva el nombre de contenido generado por el usuario, CGU o UGC por sus siglas en inglés. Esta es la nueva tendencia que los restaurantes y bares están utilizando para convertir a sus clientes en sus mejores anunciantes. Adoptar las tecnologías emergentes y las tendencias en redes sociales te permite extender tu alcance social más lejos que nunca. En otras palabras, esto podría ser una parte de tu nueva estrategia de marketing social, que la mayoría de las veces se puede ejecutar sin grandes complicaciones. ¿Qué es el contenido generado por el usuario y cuál es su importancia? El CGU es cualquier contenido relacionado con una marca que es voluntariamente producido por sus consumidores. Esto no incluye claramente el contenido creado por un influencer social, pagado. Porque, repito, debe ser orgánico y no pagado. Los consumidores confían más en el contenido orgánico generado por otros usuarios que en lo que tú dices sobre tu propio negocio. Según las encuestas, más de la mitad, el 51% de los consumidores confían más en el CGU que en la información proporcionada directamente por una empresa. Y los millennials tienen tres veces más probabilidades de recurrir a las redes sociales para obtener opiniones sobre a dónde salir a comer. Y dado que los millennials ahora tienen más poder adquisitivo que cualquier otra generación, parece muy apropiado adaptar tus esfuerzos de mercadeo en redes sociales para que puedas generar en ellos ese engagement. Engagement es, en pocas palabras, el compromiso de tu cliente con tu marca. ¿Qué necesitas? Con esta gran demanda de información auténtica, simplemente podrías decirle a tus clientes que usen tu hashtag. Fin. Ah, tal vez no sea suficiente solo hacer esto, ¿verdad? Y aquí es donde se pone bien divertido el asunto, porque tendrás que encontrar formas creativas para interactuar con el deseo de tu cliente de compartir su experiencia. Agregar un elemento social o interactivo les dará una razón para quedarse más tiempo e invitar amigos, lo que inevitablemente resulta en gastar más dinero en tu local. Hay algunas formas de crear fácilmente experiencias que les encantarán a tus clientes y que los invitarán a compartirlas en sus redes. ¿Cómo hacer que el contenido generado por el usuario trabaje para ti? Primero, crea un momento digno de Instagram con marca. En tu restaurante puedes colgar un letrero de neón inteligente, pintar una pared de selfies muy llamativa o organizar un fuego de bar de esos bien grandotes o crear una bebida especial para que pueda ser bien fotografiada. De lo que se trata aquí principalmente es de mejorar la experiencia del cliente, pero también de ser inteligente en la forma en que ofreces o muestras esa experiencia. Mr. Holmes' Bakehouse es un ejemplo en San Francisco. Está prácticamente rompiendo el Instagram con su letrero de neón. Esta panadería, que podría ser una más de entre cientos que hay en San Francisco, se ha destacado entre la multitud solo por un simple letrero. Cuando buscas en su hashtag, tenían al momento de hacer este video casi 38 mil fotos y contando que han sido compartidas por sus clientes. Al final del día, los clientes potenciales están siendo influenciados por las personas que están publicando estas fotos y no por el letrero en sí. Estas publicaciones son la diferencia entre alguien que decide ir a esta panadería o a una de las otras cientas que hay en la ciudad. El letrero es realmente una pequeña inversión, pero genera una gran demanda, una nueva base de clientes y un crecimiento general para el negocio. Así es como puede ser el contenido generado por el usuario. Ah, ¿que la panadería sería tan popular si no se compartiera en el Instagram de esta manera? Tal vez, pero tener 115 mil seguidores definitivamente no le hace daño al negocio. Además, también pueden hacer uso de la biblioteca de 38 mil fotos cuando planifican futuras promociones o, en general, campañas de marketing gastronómico, reduciendo drásticamente el tiempo requerido para crear el contenido que quieres compartir en Instagram. Dos, añadir una cabina de fotos. A todos les encantan las cabinas fotográficas porque les permiten a los usuarios capturar y compartir instantáneamente una experiencia con amigos sin el incómodo brazo del selfie. Por lo general, las cabinas de fotos son gratuitas para los clientes y las fotos resultantes incluirán tu logotipo y gráficos personalizados. ¿Te imaginas tener más de 2 mil fotos con tu marca siendo compartidas por los clientes cada mes? ¡Genial! Cuando tus clientes publican en sus historias y páginas de redes sociales, efectivamente están haciendo publicidad para ti, sin costo y con contenido auténtico. Lo más probable es que el presupuesto de marketing de tu restaurante ya esté muy ajustado o que no exista, ¿verdad? Afortunadamente, hay opciones de tecnología de este tipo, asequibles, como el que utiliza Infinity Monkey Teorem Binary, con base en Denver, que se llama Wave. Aunque nosotros como consumidores dependemos en gran medida de la tecnología, a veces es bueno dejar el teléfono y vivir un momento. Una cabina de fotos te permite compartir algunos momentos divertidos con tus amigos mientras capturas un recuerdo que puedes compartir. Ten en cuenta que cuando alguien ve a su amigo divirtiéndose en un bar o en un restaurante en el que nunca ha estado, se le presenta una condición denominada en inglés como Fear of Missing Out o Miedo a perderse algo. Yo le digo la cochina envidia. Las personas tienen un fuerte deseo de compartir sus buenas experiencias y dejarles saber a los demás las cosas geniales que están haciendo. Una ventaja muy importante de este plan es que te permite conocer muy bien a tus clientes y aprender cómo llegar a ellos. Para recibir las fotos los clientes deben ingresar su nombre y correo electrónico o un número de teléfono y tú puedes utilizar esta información para tus futuras campañas de marketing. Tres, aceptar selfies como moneda dentro de lo razonable. La selfie está muy viva y bien, gracias, y a la gente le encanta compartirlas. Entonces, ¿por qué no sacar provecho de esta forma de moneda social? Cuando un cliente promueve el libremente un restaurante para sus seguidores, existe un valor real ahí. Así que no tengas miedo de pagar por él. Yo digo que no tienes que gastar 10 mil dólares en una publicación influyente. En su lugar, puedes utilizar tus propias cuentas sociales para celebrar un concurso con una barrera de entrada bien baja. Se ha demostrado que este tipo de concursos tiene el mayor engagement. Muchos restaurantes y negocios gastronómicos realizan con frecuencia concursos en los que lo único que debe hacer el cliente es seguirlos y etiquetar a un amigo para ganar una tarjeta de regalo o una bebida u otro regalo. Tanto como a la gente le encanta compartir fotos de dónde ha estado y lo que están haciendo, también les encanta la comida gratis y les encanta ganar. Normalmente, los consumidores están más que dispuestos a compartir una foto si esto significa que tienen la oportunidad de ganar algo. Una de las tácticas de mayor impacto que se utiliza para impulsar la lealtad a la marca es ofrecer descuentos y cupones. El 61% de los consumidores dice que los usa cuando se los ofrecen. Si implementas una estrategia de UGC, querrás recopilar y medir los efectos de tu arduo trabajo. Identifica los micro influenciadores que han compartido fotos e interactúa con ellos. A la gente le encanta que la vean y pensarán aún más en tu negocio si saben qué te importan. Pruébalo durante una semana y verás cómo tu tasa de clics se dispara. Ok, ahora que sabes que tus clientes quieren capturar y compartir su experiencia, es hora de darles algo para compartir. Y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerda mantenerte bien motivado con tu emprendimiento. Y si no has emprendido, comienza de una vez. Recuerda que todo camino, por largo que parezca, empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. También recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.